No sé bien qué pasó De diciembre pasamos a febrero Éramos enero vos y yo Y las olas nos golpeaban en el pecho Tantas seguidillas va a ser mal Ese cóctel de verano Y amor es todo junto Perdón si ha mentido alguna vez Tenía la cabeza en los pies ¿Qué vamos a hacer? Seguramente has escuchado hablar De las aventuras de aquel buen capitán Donde están todos los enamorados Cuando se aman de verdad ¿Te has preguntado alguna vez ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Tantas como mi amor por ti Y anzuelos clavados en los sueños ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si en vez de mar ahora tenemos pavimento Discúlpame si lo lamento Mi corazón es de buen sentimiento ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si en vez del sol ahora está todo nublado Hay edificios por todos lados Mi corazón que sigue enamorado ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Siéntate tranquilamente A no pensar en los segundos malgastados Si en los momentos encontrados Sin pensarlos demasiado Y ahora somos más en esta ronda La botella gira menos Y hay más copas rotas Las mañanas son mucho más largas Y las noches Un tanto más peligrosas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si en vez de mar ahora tenemos pavimento Discúlpame si lo lamento Mi corazón es de buen sentimiento ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si en vez del sol ahora está todo nublado Hay edificios por todos lados Mi corazón que sigue enamorado Mi corazón que sigue enamorado ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 Gracias.